Buenas, video nuevo, video nuevo. Buenas, buenas Pascalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Saben que me pone sumamente contenta estar acá cada semana, hoy con ambiente y fondo nuevo, iluminación distinta, cabello nuevo. Díganme qué les pareció, qué opinan, si se escuchan bien. Del cabello no me digan nada porque no hay vuelta atrás, espero que les guste. Así que bueno, Fasquis, hoy quería traerles un video que me parece muy importante que lo charlemos porque había muchísimas dudas en redes sociales y me parece que deben tener información para saber cómo manejarse. Hoy les vengo a hablar de alimentos que causan acné. Pero antes, Fasquis, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like. Gracias por todos los Pascalitos que somos. Estoy muy contenta de cómo está creciendo esta hermosa comunidad. Activen campanista, denle like, comenten. Así no se pierden ningún video cada semana. Miren que estoy acá firme toda la semana para traerles nuevos videos para ustedes. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram. Fasquis, quería que hablemos de este video porque hay mucha información en redes sociales, muchas veces van a una consulta, se quedan con dudas. Ustedes me dicen, ¿debo dejar realmente de consumir estos alimentos? ¿Es verdad que hay alimentos que causan acné? Si empiezo a hacer esta dieta, entonces, ¿mi acné se cura para siempre? Ustedes me dicen que se sienten muy mal porque muchas veces en alguna reunión familiar no falta el que les diga, vos no podés comer tal cosa. ¿Sabés por qué tenés tanto acné? Seguramente es porque estás consumiendo estos alimentos. Y encima hay tanta información en redes sociales de alimentos que son mágicos y que curan el acné que muchas veces en la necesidad o desesperación ustedes empiezan a hacer dietas que son restrictivas, dejan de consumir ciertos alimentos creyendo o esperando que eso va a solucionar el problema. Antes que nada quiero que veamos un video que me etiquetaron en TikTok estos días. Hace unas semanas me habían etiquetado en otro video de esta misma chica en donde ella mostraba su angustia por tener acné y por la dificultad de encontrar un médico dermatólogo en la ciudad en donde vivía. Ella recomienda hacer este shot multivitamínico diciendo que es muy efectivo y utiliza la palabra curar el acné. Y acá empieza el kit de la cuestión. Primero que nada quiero que hablemos de esos alimentos que están demonizados y que comúnmente en redes sociales se dicen que si tenés acné no podés bajo ningún punto de vista consumir. Pastas, cereales, arroz, alimentos con alto índice glucémico y en esto muchas veces están las frutas, los chocolates y los infaltables lácteos. A partir de esto muchos de ustedes me empezaron a decir que dejaron de consumir estos alimentos porque decían en redes sociales o alguien les había recomendado que si dejaban de consumirlo el acné se iba a curar de manera definitiva. Primero que nada quiero hacerles una aclaración. El acné es una enfermedad catalogada en los libros como crónica y multifactorial. Cuando una enfermedad está catalogada como crónica es bastante difícil en muchas ocasiones llegar a la curación definitiva, utilizar la palabra curación. El segundo ítem que quiero explicarles es que cuando una enfermedad está catalogada como multifactorial no hay una sola causa que lo provoque o lo desencadene, sino que hay un conjunto de elementos que favorecen a que la enfermedad aparezca o que evolucione de determinadas maneras. Lo que primero te quiero explicar o tratar de enseñar con esto es que bajes un poco las expectativas acerca de los resultados que buscas con tu enfermedad. Es cierto que no siempre los pacientes evolucionan de manera crónica. Esto lo veo en muchísimas consultas y cuando hacemos tratamiento hay pacientes que con un solo tratamiento mejoran, un solo ciclo de antibióticos o con una rutina de skin care y hay pacientes que tienen recaídas demasiado frecuentes. Siempre es importante cuando un paciente consulta, y más si es mujer, hacer un estudio exhaustivo y ver si hay alguna causa de por qué esta paciente tiene acné. Por ejemplo, ovario poliquístico, resistencia a la insulina. En el caso de los hombres también se puede pedir un examen de sangre, si pueden tener resistencia a la insulina, pero también hay otros factores como por ejemplo antecedentes genéticos y antecedentes familiares que influyen en que vos tengas o no acné. Otra cosa que también te quiero explicar hablando de la multifactoriedad de la enfermedad es que muchas personas reúnen muchos elementos para tener acné y no lo tienen y otras personas con pocos elementos manifiestan la enfermedad inclusive de una forma bastante grave. No hay nada que vos puedas hacer en mayor o menor medida para desencadenar o para curar tu acné. No es cierto que la enfermedad sea culpa tuya y no es cierto que lo que vos estés consumiendo sea el único factor que afecte a que vos tengas esta enfermedad. Obviamente que hay cosas en las cuales vos podés participar para dar una mejoría a la enfermedad. Si vos haces un tratamiento, si consultás con un dermatólogo, si sos constante en lo que tu derma te dice, obviamente los resultados van a ser muchos mejores. Pero no porque un día te olvidaras de hacer tu rutina de skin care, porque un día te comas un brownie, porque un día te tomes un vaso de leche, estás condenado a que la enfermedad evolucione mal o que inclusive te aparezca un rebrote de granos como hacía mucho tiempo no tenías. Así que por favor deja de sentirte culpable porque las enfermedades suceden y no son para nada la culpa de uno. Ahora bien, ya que hablamos de estas dos cosas para que te quedes tranquilo, hice una reflexión hace unos días acerca de otro video muy similar a este sobre que en una época hablábamos muchísimo de las dietas restrictivas y cómo está mal opinar del cuerpo ajeno. Creo que eso lo entendimos o en algún punto es lo que quiero creer y lo estamos trasladando a la piel de los pacientes. Creemos o nos creemos con el derecho de poder comentarle a los demás tu problema es hormonal, tu problema es porque vos no comes tales alimentos, seguramente debes ser una persona muy poco saludable. Y encasillamos a esa persona que ya está padeciendo una enfermedad y que probablemente la está pasando bastante mal a echarle la culpa como si hubiese algo que pudiera hacer y no quisiera para estar mejor. Así que entendamos que esto no es lineal y la medicina nunca es 2 más 2 es 4. Muchas veces los pacientes son sumamente saludables, hacen ejercicio, comen muy bien y tienen un acné muy residuante. Y los digo porque trato pacientes de muchos lugares, desde muchos países, entre paréntesis no se olviden que hago consultas virtuales a pascalitos de todo el mundo, pero atiendo muchas personas y la verdad es que escucho mucho lo que me dicen en la consulta y esto es muy recurrente y muy frecuente, el hecho de que se sientan mal por no hacer lo suficiente. Lo siguiente que te quiero decir es esto y vengo a traer algunos artículos para hablar con un poco más de propiedad, porque también nunca falta la ocasión de que por ahí hayas consultado con un dermatólogo y te haya indicado dietas restrictivas y de ahí muchas veces la confusión. Todo esto también está potenciado obviamente por la información que se difunde en redes sociales y acá quiero mostrarles este artículo y el título de esta revista que dice Hay que reducir al máximo los lácteos de la dieta en caso de tener acné y apostar a otras fuentes de calcio como las anchoas, las sardinas y los frutos secos. Fuiste, tenés acné, así que el reto de tu vida te vas a pasar condenado a hacer leche de sardina, bueno o por lo menos algo similar porque ya que no vas a poder consumir leche y de algún lado tenemos que sacar el calcio, ¿no les parece? Obviamente en este artículo después hablan de la relación entre el chocolate y el acné y bastante más abajo da una información que es un poco más certera y más en contexto y nos dice que la alimentación no es el único factor a tener en cuenta sino también algunas alteraciones como consumo de otros medicamentos, infecciones, trastornos hormonales, el estrés y la ansiedad. Ahí estamos un poco jorobados porque hoy en día ¿quién no tiene estrés y ansiedad, no es cierto? Me pareció interesante porque en esta revista ponen, sí, ahí medio escondido algunos artículos científicos que son muy importantes a tener en cuenta y muchos de ellos son metanálisis. El primer artículo es sobre una publicación chilena que se hizo en el 2020 sobre la relación del acné y los alimentos. En esta publicación se evaluó un estudio en el que se habían evaluado 1500 pacientes. Lo primero que nos dicen es que si bien algunos pacientes se observó que tenían una relación positiva o sea mala entre el consumo de lácteos, asimismo lo que nos dicen en este estudio es que la información proporcionada es un poco floja de papeles, por así decirlo, porque los cuestionarios utilizados para evaluar el consumo de lácteos era distinto en cada caso, con lo cual la información no podía ser tomada de la misma manera. Y quiero que presten atención a este párrafo. Hasta la fecha no hay ningún estudio aleatorizado de alta calidad para hacer una fuerte recomendación en cuanto a disminuir el consumo. Sin embargo, diseñar un estudio prospectivo o incluso un ensayo clínico para determinar la asociación entre lácteos y acné es difícil. Este es un estudio también de hace pocos años, del 2020, y que se llama Acné y lácteos. ¿Existe una asociación? En este estudio se evalúa el consumo de leche de alto, moderado y bajo contenido de grasas, si descremadas o enteras, y también el consumo de quesos y yogur. Veamos qué nos dicen. Existen múltiples trabajos en la literatura respecto a la dieta y su asociación con la génesis, perpetuación y severidad del acné, en su mayoría con resultados contradictorios y poco significativos. Estamos hablando de estudios del 2020 y el estudio anterior que les había dicho que era un metaanálisis evalúa todos los casos reportados del 2009 al 2020. Así que tenemos bastante evidencia científica de que al momento no se deben recomendar dietas restrictivas. ¡Listo, Dani! Aguante todo, entonces me como lo que venga. ¡Pará, loco! No seas tan literal, que en la vida no se puede. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente y préstame atención. No debes hacer dietas restrictivas, pero tampoco podés vivir a base de comida chatarra ni ultraprocesados. Debes usar el sentido común. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es un todo, no es solamente la piel. Y quizás hoy sea joven, tengas 20 años, tengas menos o tengas más, necesitas darle alimentos que sean ricos en nutrientes para que tu cuerpo funcione bien. Y si debe trabajar o tratar alguna enfermedad, tengas las herramientas suficientes para que te puedas mejorar lo más rápido posible. Siempre pongo el mismo ejemplo y me parece que es bastante gráfico. Supongamos que vos todos los días haces 4 comidas, en una semana tendrías alrededor de entre 28 a 30 comidas. Si yo te empiezo a interrogar y vos lo único que consumís es papa, leches enteras y chocolates, obviamente te diría, mira, no es que tenés que limitar el consumo de esto, pero trata de tener una dieta un poco más variada. Si todos los días merendás facturas, panificados y cosas que quizás tienen un bajo aporte de nutrientes, te diría, mira, trata de modificar por otras harinas que tengan avena, que sean integrales, que te aporten más cosas, no solamente para tu piel, sino para tu organismo en general. Porque lo que sí es cierto es que hay muchísimos trabajos que relacionan una alimentación de baja calidad con otras enfermedades como, por ejemplo, enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes e insulino resistencia. Entonces, en el proceso tampoco queremos enfermarnos de otras cosas. Obviamente, si vos tenés una alta ingesta de consumo de frutas, de verduras y de aguas predominantemente, obviamente va a ser mejor para tu organismo en general y para tu piel también. Pero con esto no quiero decirte que si un día vas a un cumpleaños o si vas a salir con tus amigos y querés consumir algo que está catalogado como prohibido, inmediatamente tengas que sentir culpa o estar pensando como un paranoico que al día siguiente te va a salir un grano. Y también quiero decirles que no me parecen bien la clase de videos que analicé antes. Inicialmente me habían etiquetado en un video en donde ella lloraba por sentirse mal, por no conseguir un turno con un dermatólogo y de repente estaba dando recomendaciones acerca de cómo curar el acné. Utilizar la palabra curar es algo bastante serio y muy importante para el paciente. Primero que como médico nadie debería recomendar ni siquiera prometer curaciones porque eso es antiético y hasta ilegal. Entonces, con las enfermedades, aunque no seas médico, sería bueno que tampoco lo hagas porque estás creando una falsa expectativa en una persona que no conoces y que muy probablemente eso no le vaya a funcionar. Invito a todos que seamos un poco más responsables con lo que comunicamos porque hay gente que realmente la pasa muy mal e inclusive tiene depresión asociada a estas enfermedades. Lo que sí te invito es, hace una consulta con tu derma, encontrar un profesional con el cual te sientas cómodo para contarle tus experiencias, para contarle tus dudas, para contarle tus preocupaciones y empieza a tratar a transitar esta enfermedad que no siempre se cura rápidamente pero que sí, en la mayoría de los casos, se puede encontrar una solución. Obviamente no te olvides, medicación muchas veces, alimentación y constancia. También sepan que el tratamiento no es siempre el mismo y que obviamente uno no puede encasillar al paciente. Solamente skin care no es suficiente, solamente alimentación no es suficiente, muchas veces la medicación no es suficiente. Obviamente no es solamente voy al derma y listo, ya está, me curé. Es un combo de cosas que te van a ayudar y un combo de cosas que probablemente no lo hagan. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Espero haber sido muy clara, espero que se sientan mejor, espero que se sientan acompañados. Los entiendo un montón porque veo muchísimos pacientes con acné y sé que no es fácil, pero les puedo asegurar algo, no es imposible. Así que bueno, les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.